¿Qué es el Premio Francesco López? El Premio Francesco López es un premio que tiene un reconocimiento importante, que tiene una gran trayectoria y en los premios que se desarrollan en España está entre los más importantes. Como premio internacional tiene una carrera que desarrollar y que sin duda será de un beneficio para todos los que nos dedicamos a la música y también para Valladolid y su provincia, porque será una referencia cultural, una referencia desde el punto de vista internacional, como lo está siendo ya. Hay muchísimas personas que se interesan por Valladolid, por la provincia de Valladolid, a través de su premio de piano. Creo que la participación en él para un joven pianista tiene muchos atractivos y el concurso se desarrolla además en lugares espléndidos como el Teatro Zorrilla, el Auditorio Miguel de Libes, además la final es con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con una excelente orquesta. Somos distintos los miembros del jurado y son distintos también los participantes. Es decir, eso enriquece mucho todo. Menuhin decía que si fuéramos todos iguales no tendríamos nada que aportarnos los unos a los otros y yo creo que esta idea es la que debe estar siempre presente a la hora de valorar con unos criterios amplios, con una visión general. No imponer aquellos juicios estrictamente personales que puedan ser más prejuicios que juicios, sino que tengan que ver con la reflexión, con un pensamiento más amplio y más general y que se vea al intérprete, al concursante, desde un punto de vista artístico. Una de las cuestiones más importantes que he aprendido tanto de Miguel como de Pedro ha sido la valoración de la música y del intérprete como un hecho no exclusivamente técnico, sino envuelto en un mundo en el que tenía que ver la estética, la historia. Había que situarse en un contexto con una relación con la difusión del pensamiento artístico. Tanto Miguel Frechilla como Pedro Zuloaga han escrito mucho, han dado muchas conferencias. Han tenido ese trabajo de difusión, de reflexión, que en paralelo con el interpretativo creo que dan la medida de una dimensión global del músico. Miguel Frechilla y Pedro Zuloaga no solamente son personas con una vinculación profesional, sino que han sido, y en el caso de Pedro sigue siendo, amigos entrañables, personas realmente importantes en mi vida. Y una influencia que se ha mantenido y se sigue manteniendo en el presente. Porque hay muchas cosas que Miguel Frechilla y Pedro Zuloaga me han enseñado y que he empezado a entender más tarde. Hay cosas que se aprenden de forma inmediata, que son una respuesta técnica. Y hay otras cosas que uno va entendiendo con el paso del tiempo. Las cosas verdaderamente importantes van creciendo con nosotros, van madurando con nosotros. Y hay un momento en el que uno encuentra algo que dice esto me lo enseñó Miguel o esto me lo enseñó Pedro. Ningún conocimiento se agota en sí mismo. Todo lo necesitan de otros. Y esa aportación es imprescindible. Gracias. 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 Gracias.